Muy buenas a todos, yo soy Silver, esta es la review y análisis del capítulo 80 de Eden Zero. Al final del último capítulo nos quedamos cuando los cuatro protagonistas estaban acorralados. ¿Cambiará eso en el capítulo 80? Acompáñenme a analizarlo. El capítulo comienza con Brandish vs Homura, y sí, ¿se acuerdan que en la review anterior les dije que Hiromashima ya se estaba sintiendo mal por no meter tanto fanservice en los últimos capítulos? Bueno, aquí ya se desató. Este Hiromashima seguro ya le estaba dando alergia por no meter todo su contenido favorito en este manga. En fin, Homura le dice a Brandish que no puede pelear en este estado. Ya saben, estaba sin ropa, así que bueno, se entiende. Aquí la Brandish le responde con una frase un poco profunda, así que Homura aprovecha la oportunidad para escapar. Y bueno, mientras la Brandish intenta detenerla, Homura rompe una tubería con su espada de éter para crear una cortina de humo y así escapar. Ya saben, como el humo ese que vende Xiaomi. Aquí la Brandish rápidamente dispersa todo el humo, pero ya Homura se había hecho humo, en sentido figurado. Ahora, quizás esas cosas que tiene Brandish en el pelo a ambos lados de la cabeza tengan algo que ver con sus poderes, o quizás solamente son de adorno, quién sabe. Pero desde el capítulo anterior me llamaron la atención. Aquí la Brandish dice que puede sentir el viento del éter de Homura, así que no va a tardar mucho en encontrarla. Entonces Homura entra en un edificio y empieza a buscar ropa, ya que literalmente andaba con las bubis al aire. Por cierto, dice que no puede volver con Waze hasta que derrote a la Brandish, pero yo creo que Homura podría dejar la maleta por ahí tirada y llegar así tal cual como está con Waze. Y les aseguro que el tipo reviviría solo, automáticamente. Aquí Homura encuentra un vestidor y bueno, si este fuera otro manga seguro encontraría un abrigo, una camiseta, cualquier cosa, pero como esto lo hace Majima-kun, entonces se encontró un traje de baño. Ya saben, como le pasaría a cualquier persona. Luego aparece una vieja y le dice a Homura que tiene que salir a bailar, y por cierto, esto me recordó al fanservice de la película Dragon Cry de Fairy Tail. Y bueno, ya que a Hiromashima le gusta hacer referencias a su manga anterior, creo que si hubiera reemplazado estas dos minas random por Lucy y Erza bailando, habría quedado espectacular como referencia. Lo digo en serio, de verdad. Bueno, hago un stop en esta review para pedir un favor. Resulta que hace unos días les comenté que me llegó un strike por una review, y bueno, ahora me llegó el segundo strike. Hoy en la mañana, bueno, hoy depende de cuando publique este video, pero hoy miércoles, en la mañana, cuando entré al canal, me di cuenta de que tenía ya un segundo strike. Esto quiere decir que si por algún motivo me llega un strike más, el canal se eliminará. Es así, no es que yo lo borre, sino que YouTube me lo va a borrar. Así que en la descripción del video, y también arriba a la derecha de tu pantalla, voy a dejar el link de mi canal secundario. Aún no sé si voy a empezar a respaldar los videos ahí o no, o qué hago, pero si algo le pasara a este canal, lo más seguro es que empiece a subir las demás reviews en el canal secundario. Así que nada, desde ya, gracias por el apoyo y por su comprensión. En fin, volviendo a la review, Komura le dice al público que ya no tiene nada que ver con eso, y decide irse, y justo ahí aparece la brandish y manda a volar a medio antro. Y por cierto, el dibujo de Stamina, con todo volando a su alrededor, quedó espectacular, tengo que reconocerlo. Komura le dice a la mina que se detenga y la brandish la queda mirando con cara de, bueno, obligame, y los hace desaparecer a todos. En realidad lo que hizo fue encerrarlos como lo hizo con Rebeca, y aquí Komura le pregunta eso mismo, y Stamina le dijo que secuestró a Rebeca porque eran las órdenes que tenía. Luego vamos donde está Rebeca, y aquí el tipo del reciclaje 4 le dice a Rebeca que no tiene idea lo que significa lo del número 29. Y por cierto, aquí Rebeca, al igual que frente a Draken Joe, vuelve a confirmar que ella tampoco tiene idea lo que significa ese nombre. Aquí el tipo le muestra una moneda, y bueno, esta moneda era un símbolo del tiempo que llevaba sin torturar a nadie. Sí, este tipo estuvo asistiendo a una especie de centro de rehabilitación para sádicos. Rebeca le dice si él ha estado 60 días sin torturar a nadie, entonces, ¿cómo se llama eso que le hizo a Lávila? Y el tipo le dice, mira, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Es decir, en cristiano, que él solo la golpeó un poquito, pero que eso y la tortura, al menos para él, eran dos cosas completamente diferentes. Cosas raras. Bueno, cuando el simio intenta torturar o hacerle algo raro a la Wendy tamaño familiar, Rebeca llama a su Pokémon, pero antes de que logre disparar, el reciclaje 4 no muestra algo de sus poderes, haciendo que salgan ramas de los brazos de Rebeca, y al final el tipo le dice que no se puede resistir más, a pesar de que Dragon Joe le dijo que no le hiciera nada a Rebeca. Después nos muestran a Jin dándole una paliza a Shiki, y al final del capítulo nos muestran a Noah. Lo curioso aquí es que dice que todo ha salido según sus cálculos hasta el momento, y que espera que Rebeca haga algo en particular. Conclusiones. Primero que nada, reconozco que no pensé que Jin le causaría tantos problemas a Shiki. Pensé que lo iba a superar de momento, pero que después de cierto rato Shiki se iba a poner serio y se lo iba a rajar. Pero no es así. Jin de momento está siendo muy pero muy superior. Ahora, sobre lo de Noah, es posible que haya vendido a propósito a los protas para que estos acabaran con Dragon Joe, o para obtener algo de Rebeca. Esto puede ser desde que ella misma derrota a Dragon Joe, o también puede ser que él desee una pista sobre sus poderes o de dónde vienen. De momento, todas son especulaciones. Ahora, vamos a la pregunta de la semana. Les pregunté cuál era su personaje favorito de Eden Zero hasta la fecha. Para esto no importaba si se referían al diseño, a la personalidad o a sus poderes. Bueno, mostraré los comentarios y luego voy a dar mi opinión. El primer comentario de Wendy me dice que su personaje favorito es Jin. Después, Iriku dice que no sabe si decidirse entre Rebeca y Homura. Pero amigo, en esos casos lo mejor es... Ambos. 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 Queremos ambos. Mientras que Dogman dice que si se trata de mujeres sería Kurenai. Y si se trata de... Trapos sería Waze. Luego David Zapata dice que para él la waifu por excelencia es Homura. Y también Lotfi dice Homura, ya que para él es la waifu de todo el mundo mundial. Y por último, bueno, el prota de este Shonen dice que él es su propio personaje favorito. A ver, si hablo de diseño, para mí, entre los hombres, el que tiene mejor diseño es Jin. Por lejos. Desde que apareció siempre pensé que tiene un gran diseño. Ahora, entre las mujeres, para mí sin duda alguna, las que tienen mejores diseños son Homura y Witch. Aunque creo que el diseño de Homura está mucho más cuidado. Se nota que Machima Kun la hace con mucho cariño. El diseño de Kurenai también es muy bueno. Y si hablo de Rebeca, la verdad no puedo decir que me guste su diseño. ¿Por qué? Porque es Lucy. Ahora, antes de que alguien piense que no me gusta el diseño de Lucy, aclaro que el diseño de Stamina siempre me gustó. De hecho, como dije en una de estas primeras reviews, Lucy es mi segundo personaje femenino favorito de Fairy Dale. Así que sí, me gusta el diseño de Lucy. Pero el Lucy no es otro personaje. Lo mismo aplico con Shiki y con Elsie, de verdad. Aunque siendo honesto, creo que aunque sea casi igual, el diseño de Natsu es mucho mejor que el de Shiki. Ahora, si hablo de las demás cosas como, no sé, el carisma y un montón de cosas más, creo que al menos para mí, Wise es el crack de este manga. El tipo siempre, pero siempre se roba el show. Y siempre que pelea o hace algo, te sorprende con algo bajo la manga. Con mucha astucia y con mucho carisma. Este tipo de verdad es un crack. Ahora, vamos a lo contrario. Para la próxima semana, ¿cuál es el personaje que menos te gusta o que odies quizá hasta la fecha en Eden 0? Esto puede ser por lo que sea también. Es decir, puede ser porque te caiga mal, que no te gusten sus habilidades, que tenga mal diseño, lo que sea, lo que sea. Ustedes díganme y yo mostraré sus comentarios la próxima semana también. Así que nada más, no olviden suscribirse a mi canal secundario, que si bien aún no subo contenido, si me cierran este canal seguramente seguiré en ese. Nos vemos en la próxima review.